Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que en esta semana los invita a recorrer el interior de nuestra provincia, allí en Villa Domínguez, Departamento Villahuay. ¿Qué tal, Gustavo Cirota? ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Buen día. Has estado recorriendo entonces este centro tan importante y nos vas a contar por qué. Sí, en realidad tiene que ver con esta tarea de recuperar la memoria, la identidad, la cultura de nuestra provincia que venimos llevando adelante desde Propuestas y desde la Universidad. En este caso nos trasladamos hasta Domínguez, esta localidad que está ubicada en el centro geográfico de nuestra provincia, en el departamento Villahuay. Y la idea era mostrar lo que fue, por un lado, el centro de la colonización judía en Entre Ríos y también las particularidades de la que fue llamada La París de Entre Ríos. La París de Entre Ríos, ¿por qué? Bueno, el nombre tiene que ver con la particularidad del diseño de la ciudad. Esto fue encargado cuando se creó a un arquitecto que lo pensó como homenaje al varón Hirsch, que fue un poco el mentor de la colonización judía con su compañía colonizadora. Y como él tenía sus oficinas en París, vivía en esta ciudad, se pensó en darle este aire parisino. Y de allí viene el mote de La París de Entre Ríos, pero que tiene que ver con el diseño espacial de la ciudad. Claro, y en ese sentido no debe haber muchas ciudades en nuestra provincia, por lo menos de esa época, que hayan sido planeadas de antemano, ¿no? De esta manera. Es la única. Es la única. Le da una particularidad muy especial que todavía se mantiene pese al paso del tiempo. Y bueno, la idea era conocerla, descubrirla y saber lo que fue, sobre todo en su esplendor, Villa Domínguez. Bien, vamos a ver entonces tu visita allí a Villa Domínguez para conocer entonces un poco más sobre la historia de este pueblo. No se puede imaginar a Domínguez sin la historia de las colonias judías, ni la historia de las colonias judías sin mencionar a Domínguez. Llegó a ser denominada La París de Entre Ríos. Y como homenaje a la memoria del varón de Girs, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, se decide diagramar el plano del futuro pueblo Domínguez y darle una apariencia europea. Como él tenía sus oficinas y vivía en París, se contrata a Aristides Sol para que diagrame el plano de Domínguez teniendo en cuenta el plano de París. Estamos en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos recorriendo la historia de Villa Domínguez y hay una mención a una persona muy importante, a una figura central que es el varón de Girs. ¿Quién fue el varón de Girs? Más que central, de hecho es el gran hacedor de la inmigración judía organizada en la Argentina y especialmente en nuestra provincia. Él, allá por la década del 80, conoce un poco las penurias de los judíos, sobre todo de la Europa Oriental, especialmente de Rusia a partir del año 1881 que sufren una ola de persecuciones que prácticamente lo condenan a buscar nuevos lugares y él piensa en un lugar en el mundo donde puedan desarrollarse en libertad, donde puedan practicar su fe, desarrollar su cultura y vivir con la libertad que no tenían en aquel lugar. Sin ser perseguidos. Piensa en la Argentina. Y comienza lo que muchos caracterizan como la más grande de las epopeyas de la migración en la Argentina, que esto es la llegada de miles de judíos a una colonización organizada y financiada a partir de la compañía, la Chewis, que es una compañía que crea y que financia este filántropo que es el varón de Girs y que va a ser la que permita el arribo de los primeros migrantes a partir del año 1892 ya organizados a las distintas colonias agrícolas que van a florecer en nuestra provincia. Y en un volumen muy importante, ¿podemos hablar de números? Los números a veces son realmente impactantes, pero hay un número que no deja de llamar la atención que es alrededor de 800.000 hectáreas llegó a tener esta compañía colonizadora que se va a encargar fundamentalmente de una colonización agrícola, entregándole tierras a los migrantes y más de 30.000 judíos que van a poblar el campo no solamente en Entre Ríos, sino también en otras provincias, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, pero especialmente en la provincia, en distintos núcleos de los cuales Domínguez y la zona cercana a Domínguez va a ser el principal núcleo de la colonización judía en la provincia. Bien, y así trabajaron de una manera cooperativa, ¿estuvieron hablando con vos sobre eso? Sí, en realidad allí van a comenzar no solamente a trabajar la tierra y organizarse de manera cooperativa, sino que van a llevar adelante todo un proceso que tiene que ver con recuperar sus prácticas culturales y en poder recuperar la práctica de su fe. De hecho, como nos señalaban y nos van a contar seguramente a lo largo del programa, tener un cementerio, tener una sinagoga, una escuela, distintas instituciones donde los judíos van a poder llevar adelante sus prácticas de todo tipo, vinculadas a la religión, a la tradición o a la cultura, va a ser casi el eje de la vida de Domínguez y de otros lugares de nuestra provincia y de nuestro país. Muy bien, vamos a ver entonces justamente esto que vos hablabas de los vínculos culturales y cómo los reflejan hoy allí en Villa Domínguez. La colonización comenzó en 1892. La mayor parte de los inmigrantes que llegaban aquí llegaban por hambre. Los judíos vinieron en busca de libertad, de paz y de trabajo. De la nada, lo primero que hacían en un cementerio para poder enterrar a sus seres queridos. Tomaban un hangar que lo usaban para los implementos agrícolas y como biblioteca, y en una sinagoga. Estamos hablando de tres pilares que conforman la ética, la filosofía y la vida de una comunidad que llegó en medio de la nada. Para los judíos la educación era fundamental. Los judíos desde el vamos saben leer las sagradas escrituras, por lo tanto es gente alfabetizada. La Torah, tengo idea que lo trajeron los inmigrantes de cuando vinieron los primeros colonos, cuando vinieron de Rusia. Para ellos era lo más importante, eran muy religiosos, traían consigo como... sin eso no venían. La colonización judía en general era un trasvasamiento cultural, que no era común en otras inmigraciones, a raíz de que éstos vinieron en forma masiva por la persecución racial que sufrían en Europa. Con toda la pobreza que había, pero una biblioteca y escuela tenían que estar. Y recorriendo Villa Domínguez hoy, una ciudad que tiene un pueblo que tiene apenas 2.000 habitantes, ¿cómo era Villa Domínguez? ¿Cómo lo imaginamos en su época de esplendor? Bueno, para que te des una idea, Juan, llegó a tener casi 5.000 habitantes y era el centro vital de todas las colonias alrededor que alimentaban lo que fue la institución emblemática, el fondo comunal de la localidad, que fue una cooperativa que agrupó a alrededor de 1.200 productores que se asociaron, y que llegaron a tener incluso hasta su propio banco, y donde la vida que se generaba alrededor de todo esto la convertía a Domínguez en una de las ciudades más pujantes y más dinámicas de la provincia de Entre Ríos. ¿Y su dedicamiento tiene que ver, como tantas otras ciudades y pueblos en el interior de nuestra provincia, con la desaparición del tren, con la desaparición de oportunidades? Es muy anterior, creo que tiene que ver con un proceso que se va dando desde la mitad del siglo XX, pero que en realidad tuvo que ver también lo que fue Domínguez con un momento muy particular de la provincia y con gente muy particular que allí trabajó. De hecho, cuando hablamos del movimiento cooperativo, fue Domínguez prácticamente un faro del movimiento cooperativo a nivel nacional, la figura de Zaharoff y de alguno de los otros mentores del movimiento cooperativo del país, tienen que ver con la actividad desarrollada en Domínguez y en sus colonias cercanas. Y de hecho, comienza lentamente un periodo de decadencia, que cuando hoy uno entra y ve los edificios derruidos o vacíos de lo que fue el Fondo Comunal, o Banco Popular de Villa Domínguez, etcétera, la verdad que a uno le da mucha tristeza, pero creo que esa tristeza está presente en las calles, de lo que fueron y de lo que ya hoy no son. Pero creo que resulta muy valioso recoger el testimonio de quienes pueden contarnos sobre ese pasado esplendor que tuvo Domínguez, que insisto, fue centro económico, cultural, de los judíos dentro de los ríos, pero también del movimiento cooperativo de la Argentina. Bien, vamos a ver entonces qué era lo que nos contaba. Fondo Comunal fue una institución que no solamente fue una cooperativa, fue la cooperativa modelo, y creo que en las cooperativas agraria fue modelo a nivel nacional. Fue una de las cooperativas que respetó al 100% los principios cooperativos, cosas que no ocurrían en todas partes. Fue escuela de cooperativismo a nivel nacional, pero antes de nacer el Fondo Comunal, hubo una asociación de agricultores organizada por Don Miguel Sájaro para poder vender su producción y defender la producción de los productores, y se organizó en Las Moscas. 38 productores se asociaron. Fue la primera organización de venta cooperativa en Latinoamérica. Bueno, después se creó el Fondo Comunal, que fue la segunda cooperativa agraria en el país. La primera fue Lucienville-Mazá Gilbazo. Los fundadores de esta cooperativa eran gente muy preparada y gente que tenían una ideología solidaria. Comienza a convertirse Domínguez en el centro económico, social y cultural más importante de la colonia Clara. 80.200 hectáreas, administrada desde la estación Domínguez. La cooperativa que comienza a habilitar sucursales en distintos puntos de la provincia. Como Domínguez tenía la administración central, todo el movimiento económico de la Jewish Colonization se desarrollaba aquí. Los emprendimientos de los colonos tenían la estación Domínguez como el lugar para desarrollarse. Las cremerías cooperativas comenzaron acá, Molino a Dinero, el banco propio, el banco popular de Villa Domínguez, que tenía todo el capital de la cooperativa con sus 1.200 socios, más lo de la empresa colonizadora. Entonces llegó a fines de la década del 20 con 2.700 a 3.700 habitantes en el pueblo, el doble de lo que tenemos. Hoy estamos en 1.850 habitantes. Tenemos muy poca gente, la comunidad es muy chica y a veces no tenemos 10 personas para hacer un oficio religioso. De todas las colonias en la provincia de Entre Ríos, Domínguez era el centro con población judía más numerosa. Y hoy día es al revés. Es el pueblo que tiene una rica historia de la comunidad judía y con menos población judía en toda la provincia de Entre Ríos. Y ahí teníamos entonces el testimonio contándonos un poco sobre cómo trabajaba lo que era esta cooperativa en la ciudad de Villa Domínguez en el momento de su esplendor. Y contanos, hay algunas instituciones, Gustavo, que fueron fundamentales también para el funcionamiento de este pueblo. Sí, en realidad, si algo caracterizó a la colonización judía y especialmente a Domínguez como centro de la misma, fue la posibilidad de generar instituciones pioneras que tuvieron que ver en algunos casos con la parte económica, como la cooperativa. En otros vamos a ver también bibliotecas o cuestiones que tienen que ver con la actividad cultural. Y también algunas, como por ejemplo la Sociedad Sanitaria Israelita o las primeras escuelas ORT, estas escuelas tan reconocidas hasta el día de hoy. Escuelas técnicas. Exactamente. La primera de ellas estuvo en Domínguez. Y también la labor de algunos pioneros, por ejemplo en el caso de la Sociedad Sanitaria Israelita, que después fue el hospital de la localidad, que no solamente asistía a los judíos, sino también a toda la población, la labor de Noé Yarcho, el médico milagroso como se lo conocía, que fue un poco el hacedor de todo lo que fue el primer momento del sistema de salud en estos lugares, pero que habla de lo que esta colonización dejó para la localidad y para la región. Realmente, situándonos a principios del siglo XX, esto ha sido realmente impactante. Claro. Bueno, vamos a ver entonces cómo eso impactaba justamente allí en la Sociedad de Principios del Siglo, en Villa Domínguez. Ya comienza el hospital en 1892 con el doctor Yarcho, primer hospital israelita de Sudamérica. Llegó dos años hasta que conformaron la Sociedad Sanitaria Israelita y ahí es donde comienzan a actuar para atender la salud de los colonos. Toda la población tenía libre acceso a la salud, sea socio o no de la sociedad sanitaria. La primera escuela HORT en la Argentina, que hoy día son las escuelas técnicas más prestigiosas, ¿no? Se inauguraron en Domínguez. Nosotros estudiamos acá en Domínguez, había una escuela de agromecánica que se hizo para los chicos, para los hijos de los colonos. Bueno, esa escuela estaba subvencionada por la G-Witch. Y continuamos en propuestas recorriendo la historia y el presente de Villa Domínguez y viendo, ya vimos lo que era la parte económica, vimos la parte de algunas instituciones fundamentales, pero además, Gustavo, a nivel cultural, un centro importantísimo. De hecho, fue tal vez el centro cultural judío más importante, no solo de Entre Ríos, sino en su momento de la Argentina. Y de hecho, fue un centro cultural como casi no hubo en nuestra provincia, con biblioteca, con escuelas, como veíamos, con tres cines funcionando, te estoy hablando de la década del 20, al 30, al 40, con una riquísima vida cultural donde no solamente los miembros de la comunidad o de las colonias vecinas eran partes, sino con la presencia de algunos personajes propios y foráneos que la destacaban sobre todas las otras ciudades de la región, incluso del país. Claro, bueno, a nivel de letras hay algunos nombres... Muy fuerte, sí, sí. De hecho, uno puede referir Garchunov o puede referir César Tiempos. César Tiempos, si bien no es su nombre, era originario de allí, de las colonias judías. Garchunov, si bien llega a otro lugar, en la provincia de Santa Fe, a poco de estar su madre, el padre Fasí es en consecuencia muy trágica, pero se radica en Entre Ríos y todo su recorrido literario va a tener que ver con la provincia de Entre Ríos y después cuando... Con los gauchos judíos, ¿no? Los gauchos judíos, Entre Ríos, mi país, que incluso sintetiza muy bien esta experiencia de judíos que se arraigan a la tierra. Creo que en pocos lugares se da este fenómeno y lo cuenta muy bien Garchunov, esto de gente que venía de otros confines del mundo que traía su cultura, su legado, su religión, pero que sí iba a ser un habitante más de nuestra provincia. Y después, yo no quiero dejar de señalar algunas presencias que cuando te cuentan que estuvieron dando o conferencias o incluso conviviendo un tiempo allí en Domínguez, uno dice lo que habrá significado para su momento, te doy dos nombres. ¿Cómo quién, por ejemplo? Isaac Vallevisinger, después Premio Nobel de Literatura, Rafael Alberti, que estuvo incluso un tiempo después que parte al exilio conviviendo en Domínguez, donde tenía relaciones y amigos, pero que Domínguez era un centro cultural, ya te digo, de un nivel de llevar a personalidades de este renombre y que hablan de lo que significaba. Estamos pensando en un pueblo de unos 4.000 habitantes rodeado de colonias agrícolas y donde la actividad cultural creo que lo destacaba en el país y en buena parte de este continente. ¡Qué bárbaro! Vamos a seguir entonces compartiendo justamente cómo hacías este recorrido por Villa Domínguez y su historia. Por ejemplo, tenía cine para dar en las colonias, auspiciaba las bibliotecas, porque todas esas dos bibliotecas que había en las colonias cuando comunas prácticamente las subsidiaba para que existan, porque en aquella época las bibliotecas subsistían con la cuota de socios y lo que le ayudaban las instituciones. Fondo comunal, la lleve y todo eso se ocupaba de traer conferencistas, de traer obras de teatro. Acá había mucha actividad cultural apoyada por fondo comunal y la lleve y la colonización. Esta ciudad fue el corazón de la colonización judía y el corazón de la intelectualidad judía. Debía contar con lugares de esparcimiento, de elevación cultural, de recreación y por eso es que comenzó con la fundación de bibliotecas también dependiente de la cooperativa. La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento es una institución que tiene más de 100 años, ya que fue fundada en 1908. Desde que se inauguró la biblioteca los libros están. Hay algunos en iris y en hebreo porque antes la gente leía en iris y en hebreo así que todos esos libros se conservan en los armarios originales y todo, todo. Tratamos de mantenerlo lo mejor posible. Se había creado la Organización Juvenil Agraria que dependía de la biblioteca. Cinemóvil tenía sus equipos de cine. En Domingo hubo tres empresas de cine Realmente era un centro de cultura. Qué impresionante poder compartir entonces estos testimonios, poder ver el presente y haber conocido entonces esta historia de Villa Domínguez un lugar tan importante para nuestra provincia. Sí, y cuando uno recorre sus calles hoy, cuando uno habla con su gente hoy, cuando uno ve las instituciones que aún quedan, algunas todavía con algo de vida y otras ya que solo quedan sus restos sin más vida que un pasado de esplendor que hoy ya no es. Pero uno puede imaginar lo que ha sido el momento que vivió Domínguez hace 70 u 80 años en su apogeo. y también la verdad que para nosotros en esta tarea de recuperar la identidad y la memoria de nuestra provincia un aporte invalorable de lo que, insisto, la París de Entre Ríos por su diseño, pero también creo que tiene mucho por su legado cultural y por lo que significó con lo que uno imagina a veces de París. Así que, un placer haber estado y poder contarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Y esto es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! Gracias.